A un metro del pino sentido este O acá El este es para acá, ¿no? El este es para acá Eso está podado, así que Fíjate si no está ahí metido Y un metro es ahí No, ese fue el dolipe ese Corte de suerte Yería, primero la encontramos y después venimos Así como que vamos y lo encontramos rapidísimo Para que ellos vean cuál es la verdad ¿Ahí? Acá Otra vez Acá está ¿Sí? Sí Sí ¿Sí? No, 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 no